Ok, quiero comenzar primero aclarando que yo no soy ningún asesor financiero, ni de parejas, ni nada de eso. Simplemente les quiero compartir un poco de mis experiencias personales y un poco de lo que he aprendido de muchas y muchas personas que he conocido y definitivamente de muchos libros que he leído y conferencias a las que he asistido. Ok, entonces vamos a hablar de un tema bastante bonito, bastante bueno, que a mí me gusta bastante, que lo he vivido hasta cierto punto personalmente, pero más que todo lo he visto de personas que yo conozco. Y esto es, ¿qué no hacer con tu novio o tu novia? Financieramente hablando, claramente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de ese tema y a ver si a alguno de ustedes les cae el 20 o les ayuda un poco a tomar mejores decisiones con ese tema. Entonces, bueno, veamos el video. Ok, primero voy a comenzar tomándome un cafecito mocha porque va a ser necesario. Es un tema un poco difícil porque es un tema de las emociones, ¿verdad? Entonces, pues, comencemos dándole un pequeño sorbo a esto primero. Salud. Ok, creo que ahora en día nuestra sociedad, nuestra cultura, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad? Ha ido cambiando con el tema del noviazgo. Creo que es un tema que ha cambiado mucho para bien y para más, definitivamente. Creo que el noviazgo de ahora en día o de unos años, de atrás para acá, es muy diferente a como era el noviazgo, digamos, hace unos 20 años o hace unos 40 años, no se diga, ¿no? Antes el novio, el caballero, tenía que ir para empezar a pedirle permiso al papá y la mamá y siempre que iba a visitar a la novia era en la sala de la casa de la novia, ¿verdad? Entonces, pero ahora no. Ahora eso ha cambiado totalmente, lo cual, pues, está bien. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Pero definitivamente estos cambios han afectado mucho, nos han afectado mucho emocionalmente y financieramente también. Entonces, pues, este video está más dirigido a aquellos jóvenes que se están independizando, sobre todo, ¿verdad? Pero claramente va dirigido a todo mundo, ya sea estás en tus 18, en tus 20, en tus 16, en tus 30 años y estás comenzando una relación o estás en un noviazgo o tal vez eres un padre y quieres compartirle tal vez este video a tu hijo o a tu hermanito menor o lo que sea. Pues espero que les pueda ayudar un poco con eso que voy a hablar para ustedes. Entonces, déjenme comenzar con esto. Y esto pueda que suene un poco fuerte y chocante y tal vez hasta un poco aburrido, pero es súper, súper, súper importante. Ahora, espero que nadie se ofenda con nada de lo que voy a decir. No es mi intención ofender a nadie, pero que al contrario, ¿no? Tal vez puedan reflexionar un poco sobre su situación actual con tu pareja. Entonces, si no hay matrimonio, legalmente hablando ante la ley, no existe un nosotros. Solo existe un tú y yo. Existe lo tuyo y lo mío, no lo nuestro. Sé que eso puede sonar un poquito así como dije ya, ¿verdad? Fuerte, porque pues últimamente, bueno, desde siempre creo yo, somos muy poetas con esto del matrimonio y del amor y todo eso. Pero legalmente hablando, así es. Entonces, déjenme les explico esto. Legalmente hablando, si tú no estás casado con esta persona, aun si viven juntos, tienen una casa a nombre de ambos que están comprando posiblemente, o carros a su nombre, eso no tiene ninguna importancia. O sea, ante la ley, eso no significa nada. Eso simplemente significa que este chico y esta chica compraron esto juntos con su nombre. Eso es lo único que quiere decir. Entonces, el video está más dirigido pues como para, tal vez, ayudarles a qué cosas no hacer en el noviazgo. Porque ahora el noviazgo muchas veces parece la emulación del matrimonio. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Digamos que tenemos a estos dos personajes, ¿no? Tenemos a Batman y a Blancanieves. Y ambos son novios y se compran una casa. Bueno, no, no nos vayamos tan allá. Digamos que Blancanieves se quiere mudar con Batman. Se mudan juntos. Batman contentísimo y todo. Blancanieves trae algunas de sus cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que era la Blancanieves? Lo de la manzana, ¿verdad? Ah, se trajo a los enanos. No, no, los enanos no. Bueno, la verdad es que se mudan juntos. Y Blancanieves quiere un carro nuevo. Y digamos que Blancanieves gana bastante dinero, pero no tiene buen crédito. Y no puede comprar ese carro cash. Entonces, pues, pero Batman sí tiene buen crédito. Entonces, lo que hacen es que se van al banco o al dealer. Batman da su nombre porque él tiene buen crédito. Y pues el carro sale a nombre de Batman. Pero claro, Blancanieves lo está pagando. Son novios. ¿Cuál es el problema? El problema es que unos meses después, Blancanieves se enoja porque la Batichica le mandó un mensaje a Batman. Entonces, Blancanieves dice, ¿sabes qué? No me gustó. Me voy a regresar con mis enanos. Le voy a quebrar las ventanas a este carro ya que no lo quiero ya. Y además está el nombre de Batman. Hay que la Batichica, ¿cómo se llama? Bueno, que la Gatúbela pague el carro, ¿verdad? Y ahora, Batman, recuerda que tú eres el que firmaste. El carro está bajo tu nombre. Legalmente hablando, no importa. No importa. Legalmente hablando, el carro está a tu nombre. Aún si tú y Blancanieves dijeron que ella lo iba a terminar pagando, ¿verdad? Entonces, ante la ley pueden haber muchos problemas financieramente si no hacemos las cosas adecuadamente. Hay estudios que indican de que las parejas que han contraído matrimonio se llevan mejor o por lo menos tienen una mejor comunicación con lo de las finanzas. Digamos que cuando estás casado, algo en el cerebrito te dice que, oye, hay una responsabilidad que yo tengo ante esta persona más allá del sentimiento o de la moral. Entonces, cuando tu pareja te dice, Bubu, necesitamos hacer un presupuesto porque hemos estado gastando mucho en comidas. Bubu, necesitamos reparar esto porque ya se está saliendo todo el agua. Créemelo, no es lo mismo cuando tu novio o tu novia te dice eso a que cuando tu esposa o tu esposo te dice eso. El nivel de urgencia es diferente. Algo en el cerebro te dice, ok, esto hay que hacerlo ya. Incluso cuando hay cosas que son muy importantes para ti, no es lo mismo decírselo a tu pareja, a tu novio o novia que a tu esposo. Entonces, esas cosas muy, muy importantes pueden ser tomadas mayor en consideración una vez están casadas. Estadísticamente está comprobado de que las parejas que están casadas tienen mayor probabilidades también de crear riqueza, de acumular riqueza. Claro, siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría pueden lograr obtener mayores riquezas debido a lo mismo que dije, ¿verdad? Porque pues hay una mejor comunicación y una, digamos, un compromiso más grande una vez están casados. Además, espiritualmente también tiene una fuerza muy poderosa, muy mágica y hasta misteriosa, la verdad. Cuando tú estás casado simplemente y tienes esa creencia, esa fe en esto que es más fuerte, más fuerte, más poderoso que tú. Digamos que te da más fuerza para salir adelante, te da más fuerza para luchar para lo que más importa en tu vida. Entonces, pero bueno, como dije, este va a ser un video más hablando de la parte financiera. Entonces nos vamos a quedar con eso. Bueno, ¿y qué no hay que hacer? Pues entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? Como ya dije en un ejemplo anteriormente, definitivamente no compren cosas juntos. Al menos, no estoy hablando de cosas caras, ¿no? Una camisa, cosas así, está bien, es un regalo. Pero no se metan a comprar casas, carros, cosas donde pues prácticamente tienen que agarrar lo más seguro una deuda para poderlo adquirir. Mira, definitivamente eso puede terminar muy mal. Porque mira, cuando las cosas están buenas, que todo está bonito. Ay no, qué corazoncito acá, qué gordito allá, qué mi amorcito por aquí. Pero cuando se enojan, Dios mío, más que palabras pueden volar. Claro, según el temperamento de cada quien, ¿verdad? Pero definitivamente es una pésima idea. Como dije anteriormente, si compran las cosas, tú le compras o pones a tu nombre algo de tu pareja. Al final, tú eres el responsable por pagar esa deuda. Entonces, o si compran cosas juntas, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero pues puede terminar muy mal el estar comprando cosas muy grandes, ya sea a nombre de ambos o tú a nombre de la otra persona. Otra cosa muy importante que ahora eso es súper, súper común y tendrá sus pros y sus contras. Para mí tiene más contras que pros, pero es el vivir juntos. Yo sé que eso es algo muy, muy común, pero definitivamente es una malísima idea. Yo sé que tú la quieres a ella contigo todo el tiempo. Yo sé que tú lo quieres a él para darle besitos y abrazarlo todo el tiempo. Pero créemelo, cuando están casados, van a poder hacer eso todos los días por el resto de su vida. Al principio todo puede estar muy bonito, ¿verdad? La relación está magnífica. Pero recuerda, básicamente, ante la ley, tú has agarrado una renta con un roommate. Con un... ¿Cómo se dice? Un compañero de cuarto. Y tú me dirás, sí, no, pero eso ya nosotros ya lo hemos hablado. Vamos a ir mitinita, cada quien. Incluso hemos hablado de que si nos enojamos, tranquilamente, cada quien se va a ir por su lado. No, 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 no. Cositas inocentes, créemelo. Las cosas no suelen ser así cuando hay desacuerdos. Ahora digamos que, disculpen la palabra, pero digamos que la quieren cagar un poquito más. Compraron una casa a nombre de ambos, ¿verdad? Entonces yo puse mi nombre, mi pareja puso mi nombre. Ahora esa casa está a nombre de ambas personas. Por lo tanto, ambas son responsables. Pero posiblemente tú, dama, que te gusta tener tu casa mucho más bonita, has empezado a invertirle más de tu dinero. Porque cada quien tiene sus finanzas, ¿verdad? Y tal vez hasta hago un video de eso. De por qué en el matrimonio tener las finanzas juntas y no separadas. Pero digamos que ustedes han decidido tener finanzas separadas. Y tú has decidido invertirle más a la casa, ¿no? Cambiando luces, cambiando, pintando, las cositas así, ¿verdad? Al final se separan, dice cada quien por su lado. Ante la ley, lo que va a hacer es que eso se va a dividir mitinita, aun si tú le pusiste más o no le pusiste más. Porque pues no están casados, no se puede pelear ciertos bienes, no hay ante la ley. Eso simplemente es una transacción de negocio, como lo sería en un divorcio y todo, ¿verdad? Pero pues digamos que hay menos posibilidades de que tú puedas tener un beneficio si tú invertiste más en la casa. Mira, incluso te comparto algo. Yo antes de que con mi esposa nos casáramos, ella vivía por su lado, yo vivía por mi lado. Una vez que estábamos platicando, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a tener que mudar de ciudad. ¿Por qué no te vienes conmigo, no? Pues ya tenemos unos cuantos años de noviazgo. Nos vamos a quedar juntos, pues. Yo le veo la lógica, ¿no? ¿Por qué no te vienes conmigo? Y ella me dijo, wow, en serio, magnífico. ¿Cuándo nos casamos? Madre mía, ¿verdad? Y pues bueno, yo en lo personal no tenía ninguna objeción a eso. Entonces le dije, no, pues cuando quieras, ¿no? Y pues bueno, ahí está la historia, ¿no? Pero pues en otra ocasión tal vez podamos compartir un poco de eso. Otra cosa es no prestar dinero. Y eso aplica para amistades, familias, todo mundo. Pero a veces cuando estamos en un noviazgo sentimos que, pues bueno, es mi novio, es mi pareja. ¿Cómo no le voy a prestar dinero? Yo sé que me lo va a pagar de vuelta y todo, ¿no? Ahora les digo, yo en lo personal no me gusta prestar dinero. Muy raramente y cuando digo rara es prácticamente casi nunca presto dinero. Prefiero regalar el dinero a que prestarlo. Entonces, por lo tanto, casi no presto. Porque pues simplemente no tengo las posibilidades. Y bueno, simplemente para darles un tip. A veces nos cuesta decir que no, ¿verdad? Pero yo simplemente digo, hey, fulano de tal. Ahorita no te puedo prestar el dinero. Lo siento mucho. No estoy en una posición como para hacer eso. Pero bueno, ¿verdad? Ya estuvo. No puedo. Y si por eso se enoja, estamos hablando ahora de la pareja, ¿no? Si por eso se enoja tu pareja que no le quisiste prestar dinero. Aún, digamos, porque sabe que tal vez tienes un poco de dinero ahorrado o lo que sea. Si se enoja por eso, ok. Ya ese es un excelente indicativo. Gracias a Dios que te estás dando cuenta de qué tipo de persona es esa. Si por algo tan estúpido como eso se va a enojar, ya te puedes dar una idea de cómo es la forma de pensar de esa persona. Entonces, pues, esa debería ser una señal, una alerta roja. Ahora tú me dirás, bueno, pero oye, yo ya tengo veintitantos de años. Ya estoy con mi novia. Ya estoy con mi novio. Ya vivimos juntos. Tenemos carros juntos y todo. No estamos casados. No hay ningún problema. Pero yo te digo, entonces, ¿por qué no te casas? Ya hiciste todo eso. ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le estás...? ¿De qué te estás corriendo? Simplemente es ir a firmar unos papeles y decirle ante la ley de que tú te vas a ser responsable de esta persona y de que todo lo que es tuyo es de esa persona también. Es algo tan sencillo como eso. Además, si en realidad amas a tu pareja, el estar casado simplemente te ayuda para futuro. En muchas cosas, pero digamos en herencias o en caso de que tú fallezcas, ¿qué cosas le quedarían a tu pareja? Si estás casado, pues eso no es un no-brainer. No tienes que pensarlo. Eso ya está anticipado de que todo va a tu pareja, ¿verdad? Mira, si aún no estás preparado para casarse, entonces simplemente aún no estás preparado para hacer todo esto. Esto de comprar casas, de comprar carros, de vivir juntos. El matrimonio es simple y barato. La verdad es que muchas personas no se casan porque no tienen el dinero para la fiesta. Hay gente que tiene años, años viviendo juntos, ya con hijos y todo. Y aún no se han casado porque dicen que aún no tienen dinero para la fiesta. Oye, qué excusa más, discúlpeme, discúlpeme, pero qué excusa más tonta. Para casarse no necesitas gastar prácticamente nada. Simplemente tienes que ir a los documentos, pagar unos cuantos dolaritos e ir a un juez. Que normalmente en la corte de tu ciudad, ahí está eso. Es súper, súper simple. No necesitas hacer pachangona ni nada de eso. Eso luego lo podrás hacer. Muchas personas dicen que aún no es el momento perfecto. No, pues vas a llegar a viejito porque no va a haber un momento perfecto. Cualquier momento es bueno para el que quiera hacer las cosas. Y bueno, pues pudiera hablar de muchas otras cosas que ya no solo son financieras, sino que ya son emocionales y morales. Pero que bueno, al final muchas de estas situaciones morales o emocionales pueden afectar tus finanzas a largo plazo también. Pero solo recuerda que el noviazgo es una etapa muy bonita que definitivamente no está para imitar lo que es el matrimonio. Créeme, el noviazgo no son besos o abrazos y mucho menos sexo. El noviazgo, como ya dije, es una etapa para conocer más a esa persona. Muchas veces el noviazgo es cuando estamos muy jóvenes, aún estamos en la escuela o estamos empezando apenas nuestra carrera o nuestro negocio. Y pues es una etapa donde hay muchas cosas al mismo tiempo. Entonces el noviazgo simplemente te permite tener el tiempo para ti, para hacer esas cosas que tanto te importan. Y poder tener una persona que estás conociendo y pues ver si es la persona indicada para pasar el resto de tu vida. Así que tómatelo paso a paso, no lo apresures, déjense en su tiempo, ¿verdad? Es una, como ya dije, es una etapa muy bonita y es una etapa que te permite también estar en acuerdo en cosas muy, muy importantes. Entonces, pues bueno, con esto ya me voy a ir despidiendo. Les deseo mucho éxito, que Dios me los bendiga. Si no se ha suscrito al canal, se pueden suscribir para poder tener notificaciones de otros videos que estaré subiendo. Tal vez suba uno o dos más videos también sobre este tema, como de matrimonio, finanzas y todo eso. Porque es algo que en lo personal me ha ayudado mucho con mi esposa y claramente con nuestro hogar, con nuestra familia como tal, ¿verdad? Entonces, pues bueno. ¡Gracias!